¿Qué es el Paddy Leifermord? Estamos aquí reunidos, como se suele decir, para hablar de Patrick Leifermord, de Paddy Leifermord. Paddy es la forma en que le llamábamos mucho los conocidos, los amigos, y bueno, creo que muchos lectores se sienten ya tan amigos de Paddy Leifermord que le llaman Paddy ya también. Es un personaje irrepetible. No sé en qué revista, en qué diario leí hace relativamente poco, que decían que era uno de los ingleses más importantes del siglo XX. Te digan esto de un escritor que hay mucha gente que ni siquiera conoce, sorprende, sorprende mucho, porque realmente Patrick Leifermord es muy conocido en el mundo anglosajón, en el mundo inglés sobre todo, pero para nosotros aquí en España hay que decir que, excepto algunos adelantados, gente que lo había leído en inglés y lo conocía de referencia y tal, normalmente la gente lo descubrió a partir de la publicación, a los finales de los años 90, de sus libros principales en Península, en la colección de Península, Altaír, la colección de viajes. Claro, el Paddy Leifermord, ¿cómo lo ubicamos? Es un escritor de viajes, por ejemplo, uno de los mejores escritores de viajes, no día del siglo XX, sino prácticamente de la historia, de la historia de la literatura de viajes, pero además era un personaje que iba mucho más allá del propio escritor. Hay que recordar que una de las cosas por las que es más conocido es porque era un héroe de guerra. Conocemos pocos escritores, yo creo que quizás desde Cervantes, que hayan tenido un pasado militar, un pasado glorioso militar, y además sean escritores de prestigio, sean escritores de gran calidad, tendríamos que estar también en la línea de Genofonte, y todos estos personajes. Él fue un héroe de guerra porque recogió la Segunda Guerra Mundial y protagonizó uno de los episodios probablemente más glamurosos, si se puede decir de esta manera, de la Segunda Guerra Mundial, que fue en esa contienda en la que la individualidad estaba prácticamente excluida, todo era en grandes ejércitos, barcos, tanques, aviones, la individualidad estaba prácticamente desaparecida, pues él protagonizó un hecho de armas que fue secuestrar, una operación de comandos, que fue secuestrar al general en jefe alemán de la guarnición de Creta, la Creta ocupada por los alemanes. Claro, eso dices, un escritor, ya te estás encontrado con una persona que tiene un hecho bastante curioso, que es secuestrar a un general alemán. Eso le sirvió mucho a él de tarjeta de presentación a lo largo de su vida, porque realmente mucha gente quería conocerlo por ese aspecto de comando, de aventurero que tenía. Pero quizás si tenemos que empezar por, en algún punto de la vida de Patrick Leifermort, elegir un punto de la vida de Leifermort para arrancar, hablar un poco sobre él, hablar de una manera somera, porque es imposible abarcar una vida como la de Patrick Leifermort, una vida de esas, que es de película. Es un personaje que hemos comentado esto de la guerra, pero que vivió muchísimas cosas a lo largo de su vida, conectó con muchísima gente, viajó muchísimo y vivió 96 años, una vida casi centenaria. Muy difícil ahora, en media hora, ponernos al día de Patrick Leifermort. Pero bueno, vamos a intentarlo y buscar ese punto de arranque. A mí me gusta mucho la idea de imaginarnos un jovencito de 19 años, 18-19 años, de repente, en un puente a punto de cruzar hacia Hungría, en los años 30, entre las dos guerras, poco antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, un chico que va con lo puesto, con una mochila, y que está haciendo la barbaridad de ir caminando desde Inglaterra hasta Constantinopla, como decía él, hasta Estambul, hasta Turquía, hasta la capital de Turquía. Se le ocurrió esa idea de decir, voy a ir caminando y recorrer toda la Europa con mis lecturas, con mis ideas, y llegar hasta Estambul, llegar hasta Constantinopla, que era su meta. Y lo tenemos de repente allí, en ese puente, a punto de cruzar hacia Hungría, y que es el principio de uno de sus libros más famosos. Él tiene muchos libros, Patrick Laifermoth, pero lo esencial de su obra es una trilogía que está compuesta por El tiempo de los regalos, que es este libro, El tiempo de los regalos, y el segundo libro, que es este, Entre los bosques y el agua, que es el segundo libro de ese paseo que hizo a lo largo de Europa, y este segundo libro, para mí, que cada uno puede pensar que tiene un libro favorito de Patrick Laifermoth, para mí este es, fue un descubrimiento, un descubrimiento, una voz de entrada, la de Patrick Laifermoth, de joven, como una especie de Tom Sawyer, de entreguerras, europeo, caminando, paseando, describiendo paisajes, describiendo gentes. Este libro es uno de mis libros de cabecera. Lo leí primero en inglés, luego lo volví a leer en castellano, lo he vuelto a leer en inglés, y es un libro que, lo abras por donde lo abras, es una maravilla. Y entonces me imagino a este chaval, pues, yendo hacia Hungría, hacia la segunda parte de su viaje, la primera ha sido Holanda, Alemania, Austria, y la segunda parte esta del viaje es el este, un poco, Hungría, Rumanía, y luego sigue hacia Constantinopla, y lo que es muy curioso de esta trilogía es que nunca la acabó. El tercer libro de la trilogía, que es cuando atraviesa Grecia y llega hasta Turquía y hasta su Constantinopla, se publicó de manera póstuma, el tercer libro, que es este, el último tramo, de las Puertas de Hierro, o sea, desde Rumanía hasta el monte Athos, en Grecia, y luego ya directamente hacia Constantinopla. Este libro nunca lo acabó. Estuvo escribiéndole, dándole vueltas, muchísimo tiempo. De hecho, su trilogía del camino este de joven es uno de los grandes mitos de la literatura. Era la obra inacabada, la obra que era como, no sé, la sinfonía inacabada de Schubert. ¿Cuándo Patrick Leiferman acabará su libro? Y todo el mundo le decía, y eso le creó una presión y psicológicamente un bloqueo que le hizo escribir otras cosas mientras tanto y tal, y finalmente este libro lo tuvieron que acabar, los que fueron luego sus albaceas, que son grandes amigos suyos, que eran Colin Zubron, cualquier persona que le guste la literatura de viajes conoce a Colin Zubron, es quizá el representante veterano actual de la literatura de viajes inglesa más famoso, es el hombre que escribió en Siberia un paseo por la Rusia de después de la caída de la Unión Soviética. En esa pequeña ventana que había una perestroika, yo se fue también a caminar por Rusia, es un libro maravilloso ese de en Siberia. Y Artemis Cooper, que no solamente es su biógrafa, una de las cosas que yo recomendaría a cualquiera que se quiera aproximar a la figura de Patrick Leiferman es leer la biografía de Artemis Cooper, titulada simplemente así, Patrick Leiferman. Artemis es la mujer de Anthony Bivorff, del famoso historiador militar, que mucha gente lo conocerá porque su libro sobre Stalingrado, sobre la batalla de Creta, lo ha hecho muy famoso, es un gran representante de la historia militar moderna y amena, y su mujer es Artemis Cooper. Todas estas conexiones no son casuales, estamos hablando de un personaje que era Patrick Leiferman, que vivía en un ambiente, en una clase social en la cual todo el mundo se conocía. Artemis Cooper es la hija del primer embajador inglés en París después de la Segunda Guerra Mundial. Todos eran aristócratas, todos eran terratenientes, estamos hablando de la gente más posh, digamos, de Inglaterra, la gente con más clase de Inglaterra y además la facción más culta de esta clase social. De alguna manera Patrick Leiferman, él no tenía unos orígenes tan aristocráticos, tan terratenientes, como muchos de los amigos y de las amistades que hizo luego. Procedía de un medio de alta burguesía, su padre era un geólogo y trabajaba en la India y de hecho creo que hay un mineral que se llama la fermorita, que se llama así por el padre de Patrick Leiferman. Pero curiosamente aquí nos enlazaría un poco con el personaje de Lorenz Darrell, que también el padre también estuvo en la India, también el propio Lorenz Darrell nació en Darjeeling, nació en la India. Son estos personajes ingleses cosmopolitas, los cuales ves que el viaje ya lo llevan en los genes. O sea, ellos viajan por el imperio, que es su imperio, pero están acostumbrados a moverse de una manera que para nosotros, por ejemplo, la gente, los catalanes, los españoles, no estamos acostumbrados. Tengo algunos amigos ingleses que me dicen, bueno, claro, es que yo voy a Australia y estoy en casa, yo voy a Singapur y estoy en casa, voy a Hong Kong y estoy en casa. Nosotros, claro, debería ser nuestra casa Latinoamérica pero ni siquiera, ni siquiera lo hicimos tan mal allí que realmente no es que nos tengan mucho cariño en muchas, en muchas partes. Pero bueno, decía que Patricia Lightfermore, su madre era una actriz, una mujer muy atractiva, muy atractiva, tuvo bastantes relaciones y con gente muy conocida y bueno, se movía en ese mundo cosmopolita en Inglaterra y empezó a ir a buenos colegios, pero era un chaval bastante, bastante gamberro. Una de las primeras cosas que le pasó fue que lo expulsaron del colegio por una cosa que marcaría bastante su vida después, que es por ligarse a una chica. Se ligó a la hija del director del colegio y los pescaron, yo siempre me imagino que los pescaron en el pajar, pero probablemente los debieron pescar en otro sitio. Y entonces lo expulsaron del colegio y él se encontró de repente en una situación en el mundo de la Bohemia, de la Bohemia londinense, todo este mundo, esa época en la que había pintores, escritores, mucha gente con indefinición sexual también, esa Inglaterra que estaba bulliendo de la Inglaterra de entreguerras. Y entonces decidió cogerse un año sabático y irse a caminar, o decidió tomar, coger la mochila e irse a caminar, a atravesar Europa caminando. Que es una forma, como un año sabático, como otro cualquiera, pero que bueno, hay que tener ciertos narices para irte a atravesar Europa, una Europa que no nos olvidemos de la Europa de los años 30, que estaba convulsionando. En ese momento estaban poniéndose todos los ladrillos, toda la base de lo que serían después los fascismos, la Segunda Guerra Mundial, que estallaría muy poquito después. Entonces tenemos a este chico bohemio, de clase bien y tal, que antes de irse se va a hablar con Byron, no Lord Byron, el otro Byron, el escritor, el gran escritor de viajes de la generación anterior, para decirle, me voy a hacer este, dar alguna recomendación, y consigue que le dé la mochila. Y se va con la mochila de este Byron. El Padre de la Fermo tiene una cosa maravillosa, que era muy fetichista, y que entroncaba muy bien con las anteriores generaciones. O sea, la gente individual está muy bien, pero la gente que entiende que vienes de alguna manera, que hay unos hilos de plata que te unen con otras generaciones y otras personas, eso enriquece mucho a la gente. Y él tenía esta sensación. De hecho, otra de las cosas que hizo a lo largo de su vida, fue intentar encontrar unos zapatos de Lord Byron. Y se fue a Missolongi también para encontrar el rastro de Lord Byron. Y tenía ese aspecto que es tan bueno en los escritores de viajes, que es, yo hago un viaje sobre un camino que hayan recorrido otros. La diferencia entre los viajeros turistas, en el peor de los sentidos, y el viajero viajero, es que el viajero viajero hace un viaje sobre los pasos de otros. Sobre libros, sobre recuerdos, sobre emociones, de caminos que ya se han hecho. Y se siente deudor de esos caminantes anteriores. Y va dialogando con ellos cuando los hace. En Patria y Lefamor, una de las cosas que caracterizan su prosa, su escritura, es la cultura. Es un personaje de altísima cultura. Un hombre que le interesa todo y además es un gran curioso. Creo que el aspecto cultural y la inteligencia misma no se puede separar de la curiosidad. Es un hombre de una curiosidad brutal. Yo recuerdo que cuando lo conocí y que comimos juntos en Londres, en Chelsea, en un restaurante de Chelsea, me dio un libro que llevaba en latín y me dijo, lee unos párrafos. Y yo aquello leí como pude y a él lo que le interesaba era ver cómo sonaba un español leyendo en latín. Para ver qué tipo de acento. A ver, tenía la curiosidad de ver, y luego supongo que también era un poco de examen para ver con qué tipo de criatura estoy tratando. A ver si mientras tanto le observo, mientras lee le observo y veo un poco qué tipo de personaje es. La verdad es que fue una comida divertidísima porque él empezó a hablar, a hablar y a explicar historias y una historia se enlazaba con la otra. Y recuerdo que acabó haciendo la invitación de la Reina Victoria con una servilleta que fue muy emocionante ver un hombre de casi 90 años que tenía sin ningún temor a hacer el ridículo en vez de un restaurante bastante bien de Londres. Pues bien, les decía que ese libro, esa trilogía, que en realidad fueron dos libros. El tercero no aparecía hasta después de morir él, es probablemente el gran opus, el opus magna de Patrick Lighthermore. Porque él iba caminando, paseando por los diferentes sitios, mirando. Es la mirada de un outsider, pero a alguien inofensivo. Porque es un chaval joven que no tiene sentido robarle, no tiene sentido violentarle para nada. Porque él va de una manera muy anónima, paseando por esta Europa de entreguerras. Y lo que es muy divertido de él es que tenía ciertas recomendaciones para conocer gente, para contactar con gente en los países por los que iba pasando. Pero esta gente de repente resultaba que uno era el varón no sé qué, otro era el marqués no sé cuánto, otro era el duque no sé cuánto. Eran gente como de muchos posibles. Entonces te encontrabas ese jovencito un poco desarrapado y que había estado durmiendo a lo mejor en un pajar, había estado durmiendo en el campo y tal, que llegaba a una mansión, llamaba a la puerta, salía el mayordomo y decía, ¿usted quién es? No, es que vengo a hablar con el varón no sé qué. Salía el varón y decía, ah, usted es el hijo de no sé quién, amigo de no sé cuántos y tal. Había esa red de contactos que funcionaba mucho en la Europa de la época, en que las clases altas todas estaban relacionadas entre ellos. Y Pati Lefermor siempre supo moverse muy bien entre la gente de posibles. Se movía como un pez en el agua con esta gente, porque era muy simpático, debía sorprenderle mucho a la gente de esta época que apareciera de repente llamando a tu puerta un chico inglés que está caminando, atravesando Europa, caminando con una mochila que le ha dado Byron para pasear y que va tomando notas de todo y que además se vende a sí mismo como un gran intelectual, porque una de las cosas es que no tenía ninguna vergüenza en decir, ah, qué interesante esto, y hablar de arte, hablar de literatura y tal, un chaval joven que mucha gente debía arquear las cejas diciendo, bueno, pero oye, perdona que te queda un poco por vivir todavía antes de todo esto. Pues tenemos a este chico atravesando Europa y viviendo de repente un día en un sitio, en una pensión barata, al otro día en un palacio, el otro día en una iglesia y describiendo todo lo que veía. Una de las cosas más extraordinarias de estos libros, de estos dos, luego tres libros, es que él no los escribió al volver, cuando acabó el viaje no se sentó y escribió los libros estos, son los libros de un chaval de 20 años, que fue la edad que tenía él cuando acabó, cuando llegó a Constantinopla, como decía él. Al contrario, pasaron muchos, muchos años en los que él fue incubando todo esto, pasó la guerra, pasaron muchísimas cosas, escribió muchísimas otras cosas y de repente tuvo la necesidad de empezar a escribir este libro. Pero claro, ¿qué tenemos? Tenemos el viaje de un chico joven que lo está describiendo un hombre adulto, un hombre que ya ha experimentado la guerra, que ha experimentado el amor, que ha experimentado la pasión, que ha experimentado el viaje y todo esto configura un tipo de narración, un tipo de escritura, un estilo que es completamente irrepetible. Es, tú estás viendo el viaje de un chico joven con la experiencia de un hombre adulto, que al mismo tiempo está recordándose a sí mismo viajando y está recordándolo con una nostalgia, una melancolía y un amor, que bueno, la combinación es algo que te derrumba emocionalmente, es un libro que tiene una calidad literaria y una pasión y una emoción, y claro, al mismo tiempo es un libro de viajes, te está describiendo todos los sitios por los que pasa, la gente a la que conoce, lugares además que para darle una capa de melancolía más grande todavía a la situación, van a desaparecer. Las personas que él está conociendo, muchos son judíos, judíos ricos, aristócratas que viven en Hungría, en Rumanía, que van a quedar devastados por la Segunda Guerra Mundial, primero por la invasión alemana o la alianza con Alemania, en los casos de Rumanía y Hungría, y después por la invasión soviética, van a quedar sovietizados y va a desaparecer todo ese mundo de aristócratas, de gente bien, hay una imagen maravillosa que es en un palacio en no sé qué sitio remoto de Hungría, que él llega allí, y cuando llega le dice el dueño del castillo, del palacio, le dice que bien que hayas venido porque nos faltaba uno para el deporte que estamos practicando, y el deporte que están practicando están jugando a polo en bicicletas dentro de la sala de baile, o sea, van con palos de polo, jugando a polo en bicicletas, los nobles húngaros, que yo me los imagino, y él los describe, vestidos de úsares, los aristócratas húngaros, jugando a polo, de las cosas más bonitas en Moldavia, vive una historia preciosa porque se enamora de una chica casada, joven, un poco mayor que él, que además es una cantacuceno, Balaxia cantacuceno, los cantacucenos son descendientes de una de las casas reales bizantinas, o sea, son descendientes de los emperadores de Bizancio, o sea, para él esto era ligarte a una descendiente, era sangre azul, pero de la sangre de azul más antigua del mundo, de Constantinopla, ¿no?, y se enamoró de ella, y tuvieron un romance, una historia muy bonita, en esa finca que tenían los cantacucenos en el campo, con criados, y es como un cuento de Chekhov, y como una historia, es puro romanticismo, y él mientras tanto va leyendo, va intentando aprender el húngaro, va aprendiendo diferentes... Una de las cosas que tenía Paddy, mucha gente pensaba que era muy fantasma, es verdad que aparentaba mucho y tal, pero lo que es cierto es que tenía una capacidad de absorber cultura, como yo no lo he visto a nadie en la vida, porque era verdad, tú a veces tienes la tendencia a ver a una persona que habla mucho y que dice mucho, y que dice, bueno, es que, a ver cómo es el dialecto moldavo, ¿no? Venga, hombre, menos fantasmadas, pero era verdad, él sabía, hablaba el dialecto moldavo, aprendía las palabras, le interesaba, el tema de la lingüística le obsesionaba, los diferentes idiomas, cualquier idioma quería aprenderlo, al saber que yo era catalán me dijo, ah, dime algo en catalán, para ver un poco, tenía amigos catalanes y amigos españoles, han ido bastantes veces a España, y era esa curiosidad infinita por todo, y sobre todo por los libros, por la historia, por el arte, esto lo heredó bastante de Byron y de los viajeros ingleses, que pueden tener un orgasmo con un minarete, o sea, hay libros de viajeros ingleses que ven en viaje a Oxiana, por ejemplo, o ver en la Transcaucasia un minarete y tener realmente una experiencia mística, ¿no? Y bueno, pues él escribió estos libros después, mucho después, pero volviendo a su trayecto vital, él cuando llegó a Constantinopla, luego se quedó por la zona, se instaló bastante en Grecia, uno de los grandes amores de su vida era Grecia, fue un helenófilo absoluto y un amante de Grecia, un poco como Lord Byron, como Lord Byron el que se inspiró en muchas cosas y el que se parecía en muchas cosas, se parecía en su afán por conquistar el mundo, ¿no? Por aprovisionarse del mundo, por quedarse el mundo, pero además también una generosidad por luchar por los derechos, por ejemplo, de los griegos. El paralelismo que hay con Lord Byron es que así como Lord Byron luchó por la independencia de Grecia contra los turcos, ya murió Misolongi después de luchar por la independencia griega con las armas y todo, Padilla y Fervor luchó por la libertad de Grecia cuando los nazis ocuparon Grecia. Él estuvo defendiendo prácticamente como un Lord Byron y además disfrazándose también, una cosa que le encantaba era disfrazarse. Yo creo que a las grandes almas de este mundo nos gusta disfrazarnos. A mí me parece que es algo consustancial el poder ser otro en unos momentos, el poder ponerte los oropeles de Úsar o de Aristócrata. Es muy bonito y a él le gustaba mucho disfrazarse. Son famosos sus disfraces en bastantes fiestas a las que fue, pero sobre todo se disfrazaba cuando estaba con la guerrilla cretense, se disfrazaba de guerrillero cretense. Y había que verlo, como se disfrazaba. Se disfrazaba de guerrillero cretense como él pensaba que eran los guerrillos cretenses, que eran los Lord Byron, o sea, con faldita, con unas botas altas. Hay que decir también que era un hombre tremendamente atractivo. Era guapísimo, un hombre guapo, lo que se dice un inglés de estos apuesto. Un hombre apuesto. Y bueno, él vivió varias aventuras allí en el este de Europa antes de volver a Inglaterra, intentar recuperar su vida, intentar ser escritor de alguna manera y tal. Pero bueno, ya enseguida le cogió la Segunda Guerra Mundial. Y entonces él se apuntó al ejército y consiguió que lo colocara en inteligencia militar. Sabían que los mejores, si se tenía que liberar una guerra en Grecia, los mejores, los que les iban a ayudar más, eran los helenófilos, la gente que conocía el terreno, que se había preparado y que conocían el idioma y conocían a las personas de allí. O sea, para meter a gente en Grecia era mucho mejor que tener un James Bond tener un helenista, porque era la persona ideal para colocarla allí. Y él acabó un poco de esta manera. Primero estuvo en Creta cuando la invasión de los parqueadistas alemanes, como oficial de enlace y tal, vivió la conquista de Grecia por los nazis y la huida por piernas de allí. Y se fue a Egipto, donde fue a parar el ejército inglés que estaba en Creta, fueron a Egipto. Entonces allí en Egipto se metió en operaciones especiales y desde Egipto, que era su base de operaciones, le parachuteaban, lo enviaban o en un caique, en un barco, atravesando el Mediterráneo, imaginaos en los años 1940-1941, el Mediterráneo dominado por los alemanes, lo colocaban en la isla de Creta para adiestrar a la guerrilla, servir de enlace con la guerrilla cretense, que era una forma de tocar en las narices a los alemanes. Entonces fue en ese contexto, viviendo con la guerrilla griega, cuando se le ocurrió a él con un compañero que tenía, que era bastante del mismo estilo que él, que era Stephen Bosch, pues se le ocurrió, vamos a dar un golpe de mano y vamos a raptar, secuestremos al general alemán. Hay que decir que este episodio de su vida, que siempre ha sido visto como una cosa muy espectacular y muy brillante, ha sido muy contestado también, porque hay que pensar que cualquier actividad que se hacía contra los alemanes, provocaba represalias contra la población civil. Los alemanes sabían que una forma de evitar los movimientos de la resistencia era castigar a la población civil. Entonces les laminabas el apoyo de la población civil a los movimientos guerrilleros. Y de hecho, si en algún sitio se comportaron de manera salvaje los alemanes, fue en Grecia, como en Yugoslavia. Allí pensaban que nadie les veía, es diferente en Francia o en países un poco más occidentales. Allí parecía que tenían las manos libres y exterminaron poblaciones enteras, quemaron pueblos, hicieron auténticas barbaridades en Grecia. En Grecia la gente recuerda a los alemanes con bastante pavor en muchos sitios, en muchas aldeas todavía. Pues bien, ellos dieron este golpe de mano, secuestraron al general Crepe, que era el general que mandaba las tropas alemanas en Creta. Claro, es un episodio digno de una película y tuvo su película. Hay una película sobre ese secuestro, que además está protagonizada por Dick Bogart. Que si hay alguien que no se parece en nada a Patricio L'Alfermore es Dick Bogart. El Patricio L'Alfermore era el hombre solar, luminoso, extrovertido, heterosexual, absolutamente. Claro, Dick Bogart es otro tipo de personaje. Tú lo puedes hacer hacer una película maravillosa, El Criado, por ejemplo. Pero hacerlo pasar por jefe de comandos como Patricio L'Alfermore, pues ahí hubo un pequeño problema de casting. La película está bien, pero claro, Dick Bogart como Patricio L'Alfermore... El Patricio se sorprendió bastante de ver que elegían a Dick Bogart para hacer, probablemente hubiera preferido un actor mucho más luminoso. Sin estas profundidades que tenía Dick Bogart. Que luego hay que decir que Patricio L'Alfermore era un hombre con sus profundidades también. Ahora hablaremos un poco de eso. Pero bueno, quedemos con la imagen esta solar del héroe. Él da el golpe de mano, se llevan al general alemán. Lo secuestran muy cerquita de Inosos, de las ruinas de Inosos. Yo he estado en la curva esa del terreno, he ido a poner mis flores como hacemos todos los fans de Patricio L'Alfermore. Hay que ver la curva donde secuestraron al crepe, poner unas flores en el monumento y leer un fragmento de alguno de sus libros allí. Y secuestran al general, claro, una cosa es secuestrar al general y otra cosa es sacarlo. Fue muy emocionante porque también hay que decir que lo secuestraron los dos ingleses, los dos oficiales ingleses, pero con ayuda de la resistencia de los guerrilleros cretenses, que entre otras cosas lo primero que hicieron fue degollar al chofer. O sea, fue un golpe de mano no tan hollywoodense como se nos ha hecho creer, sino que de entrada llegó una víctima, que fue el pobre chofer, que lo degollaron, lo pasaron a cuchillo en la misma cuneta y lo dejaron ahí tirado en la cuneta. Pero bueno, entonces cogen al general y hay que atravesar toda una serie de controles con el coche del general. Patricio L'Alfermore se pone la gorra del general, el mosco, y se dedican a atravesar con el general atado ahí en el coche, todos los controles que cuando ven pasar el coche con las banderitas del... Viene el general Kreipe, pues los alemanes, como son bastantes cabezas cuadradas, se cuadran y los dejan pasar. Pero se jugaron la vida y se jugaron la vida en 20 controles hasta que consiguieron llegar a un sitio que abandonaron el coche. Lo dejaron con una nota diciendo, hemos sido los ingleses para que no se castigue la población civil, aunque esto era una cosa que ya sabían que iba a haber castigo de todas formas, abandonaron el coche y se fueron a las montañas. Se fueron a las montañas a esconder al general mientras se agitaba el avispero de Creta para luego embarcarlo y llevárselo a Egipto. Y lo más sorprendente de todo es que lo consiguieron. Consiguieron toda guarnición de Creta dando vueltas buscando al general Kreipe y con los procedimientos de mano dura que tenían los alemanes. Se habían secuestrado, era una humillación increíble, secuestraron al general en una isla. Y en este recorrido cuando se llevan al general se produce el famoso episodio, que es una de las cosas más notables y más contadas de la vida de Patria y Fermor, que es que cuando lo llevan al general van subiendo hacia la montaña y hay un momento en que el general alemán, que es un hombre culto, no es un asesino. Hay la mala suerte también de que es un general que acaba de volver del frente ruso, lo han cambiado por el general Müller que era un general realmente sanguinario y este no es una mala persona, es decir, lo buena persona que puede ser un general alemán en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, mientras van subiendo hacia el monte Ida, hacia el monte de Zeus, el general alemán se pone estupendo y suelta el principio de un poema de Horacio, en latín. Y entonces Patria y Fermor, que va detrás, sigue el poema, con lo cual el general alemán se gira y dice, bueno, estamos entre gente cultivada, estamos entre gente culta. Hay un pequeño momento, hay una chispa de esa hermandad, de la cultura por encima de todo, que él conoció un poco cuando era joven y atravesaba Europa. Hay un destello de repente ahí en Creta, en la Creta ocupada, todos sudados, con los uniformes rotos. Al general Crepelle le ha arrancado la cruz de hierro, se le ha quitado alguien, probablemente el propio Paddy la tenía en el bolsillo guardado y tal. Pero se produce ese momento tan bonito y en el que vemos también que Patria es un hombre cultivado, es un hombre que está en Creta haciendo la guerra, haciendo de guerrillero, con las cabras, con hombres, con campesinos y tal. Pero ha leído Horacio y ha leído los poetas batidos y forma parte de ese mundo. Hay que decir que Patria y Fermor, cuando hace el viaje por Europa, conoce a algunos alemanes con los que luego luchará. Por ejemplo, conoce a uno de los comandantes de los paracaidistas que ocupan Creta. O sea, hay un momento que Patria y Fermor está disparando al cielo y a lo mejor el que baja es un amigo. Es un mundo de la Segunda Guerra Mundial tan diferente del sanguinario, del mundo de las ideologías y tal, que ves que él podría haber sido amigo de von Stauffenberg. Tiene una cierta amistad por los aristócratas alemanes, que luego serán purgados por los nazis. Y bueno, hay todo ese mundo ahí. Después de la guerra, ellos consiguen sacar al general Creip, pero lo llevan a Egipto. En Egipto les reciben, claro, como héroes y realmente es excepcional. Patria y Fermor sigue siendo un gran gamberro. En Egipto tienen unas fiestas y unas farras en una casa que tienen alquilada. Los de las operaciones especiales se colocan con anfetaminas que tienen para hacer la guerrilla. Y para esto se colocan, beben... Es una vida de... Mañana mismo podemos estar muertos, ¿no? Conecta con toda la aristócalacia inglesa en Egipto. Es una historia muy bonita también ahí, que precisamente Artemis Cooper tiene un libro dedicado a Egipto, el Cairo durante la guerra, en que explica todo este mundillo también. Pero bueno, entonces tenemos a Patria y a Fermor, que acaba la guerra, es un héroe de guerra condecorado. Le condecoran, le dan una... No le dan la máxima condecoración inglesa, que es la Cruz Victoria. No se la dan y yo creo que deberían haberse la dado. Creo que muchos pensamos que solo faltaría para redondear la carrera tener la Victoria Cross, ya sería... Lo que lo hubiera explotado, Patria y a Fermor, haber tenido la Cruz Victoria, ¿no? Pero bueno, le dan la orden de servicios distinguidos y se convierte en un héroe. Y tenemos un hombre guapísimo en uniforme, de vuelta a casa, y entonces empieza a vivir una vida bastante bohemia y bastante dorada también. Y entonces conoce a esta Joan, que será su mujer, que es una mujer casada ya. Esta sí que aristócrata, pero como de retorno para la hijita, digamos. Este nivel de aristocracia inglesa, culta y tal, y se enamoran y, bueno, empiezan a vivir juntos. Entonces me voy saltando algunos episodios de su vida porque si no, son 90 años, no acabaremos nunca. Pero bueno, empiezan a vivir y aquí se produce... Yo siempre digo que Patria y a Fermor, si lo miras desde lejos, te fascina muchísimo. Porque todo es como una vida dorada. Si te acercas, hay una parte... Todas las vidas tienen componentes trágicos, dramáticos y también tienen cosas feas. La vida de Patria y a Fermor también tiene elementos desagradables. El otro día hablando con María Belmonte, se enfadó muchísimo porque publiqué una cosa sobre un librito de tres viajeras inglesas que iban a verlos a ellos ya de mayores a su casa en Grecia. Y reflejaban una vida doméstica un poco defectuosa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y, bueno, es que no puedes dar esta visión de Paddy. Paddy era una maravilla, era el sol, era no sé qué. Sí, claro, pero es que la vida real tiene esas cosas. Y si vives 90 años, tienes momentos bajos, muy bajos también. Y Paddy los tuvo. Uno de ellos, una cosa que nunca pudo reconocer y aceptar, es que vivía de su mujer. Básicamente hasta que él se convirtió en escritor de éxito pasó bastante tiempo. Su mujer tenía medios, tenía un dinero que le ponían cada mes su familia y él vivía de ella. Pero muchos de sus viajes se los pagó ella, muchas de sus farras se las pagó ella, incluso muchas de las relaciones con sus amantes se las pagó ella. Y él era un hombre, desde luego le gustaban mucho a las mujeres, era un mujeriego, se sabía atractivo, necesitaba que lo adularan. Y esto crea un perfil de hombre que es muy fácil que tenga muchas amantes y las tuvo. Y mujeres muy interesantes hubo en su vida. Pero claro, siempre hay que pensar cuando ves su vida con las mujeres y los grandes amores que tuvo, hay que pensar que había una persona que estaba allí fiel y aguantándole todo y manteniéndolo, mientras tanto que era Joan. Yo creo que han salido algunas biografías interesantísimas sobre ella. Ella formó parte de algunos de los grupos intelectuales y grupos en los que estaba Cecil Beaton, donde estaba toda esta gente, los intelectuales estos de la posguerra. Ella vivió esto y de alguna manera ella tuvo que dejar su propia vida y su propia carrera una fotógrafa brutal, buenísima. Fotógrafa buenísima, pero quedó siempre apagada un poco por la personalidad desbordante de Patrick Lefermore, que tuvo algunos patinazos, algunos patinazos con algunas lumbreras, con algunos escritores, tuvo algunos problemas. Fue con Somers el Mojón que lo echó de su casa, porque claro, había gente que este carácter desbordante de Paddy, que yo lo sé todo y que esta sabiduría, esta erudición y tal, pues descargaba un poco a algunos personajes. Y sobre todo muchos amigos de ella, de Joan, que pensaban que él se estaba aprovechando de ella, también tuvieron esta relación así un poco equivoca, difícil con él. Él empezó a viajar, empezó a viajar y empezó a escribir algunos libros. El primero es muy malo. Tiene un libro que es Un viaje a las Antillas, que yo lo leí y me sorprendió, porque es el libro de un escritor en ciernes, de una persona que todavía no ha encontrado su... A mí me lo parece, luego hay gente que... eruditos que piensan que es maravilloso, pero yo sinceramente pienso que ese libro de Viaje a las Antillas. Es verdad que no lo he leído en inglés, lo he leído en traducción y es posible que sea un problema de la traducción, pero a mí ese libro no me gustó. Intentó también un camino como novelista, y de hecho tiene una novela que se llama Los violines de Saint-Jacques, que pasa en la Martinica, en el mundo caribeño y tal, que tiene cierta gracia. Es una historia que está bien, pero no es su voz. Él vio claramente que la narrativa, la novela, tampoco era su voz. Y entonces poco a poco empezó a meterse con los libros de viajes. Tiene en el corpus, digamos, fundamental suyo, aparte de la trilogía esta del viaje por Europa de joven, tiene dos libros sobre Grecia maravillosos, que son prácticamente obligados, de lectura obligada para cualquier persona que ame Grecia o le guste Grecia, porque él acabó, después de la guerra, haber conocido a toda esta gente en Grecia, le hacían homenajes porque era un hombre que había luchado por la libertad de Grecia. Se fue metiendo cada vez más en el mundo del helenismo, conocía a todos los grandes poetas griegos, y se convirtió en una persona muy querida en Grecia, un poco como le pasó también a Lorenz Darrell. Y ahí toda esa parte helenística de Paddy consiguió algunos, como hacen todos los ingleses, en British Council, en puestos de embajador cultural y este tipo de cosas. Y finalmente acabó, en el sur del Peloponeso, en la península de Mani, allí acabó encontrando su Arcadia, su lugar en el mundo. Encontró un pueblecito, que es este pequeño pueblo de Cardamili, en la punta del Peloponeso, y decidió construirse una casa allí. Y compró unos terrenos, con dinero de Joan, y con cuatro duros que había hecho y tal, y montó, se construyó una casa allí, que con el tiempo la fue, con el buen gusto que tenía, pues fue, es una casa, y yo he estado, claro, es una casa que tiene algo de villa, de villa provenzal, pero también tiene como un claustro, un claustro monástico, como diferentes influencias, y sobre todo tiene una terraza que da sobre el mar, el mar más maravilloso que os podéis imaginar, el mar, el mar griego, al fondo del, el rincón del fondo, donde no llegan los turistas, es una maravilla de sitio, y ahí construyó su Arcadia, su lugar para vivir con Joan. Hay que decir que entre las cosas desgraciadas del matrimonio, es que nunca tuvieron hijos, porque él iba esperando, él quería, no es el momento, no es el momento, y ella, llegó un momento que ya no pudo tener hijos, tuvo además problemas físicos, y ya no pudo tener hijos, y a él le hubiera gustado tener hijos con ella, esperó mucho de esa relación, y bueno, no lo tuvo, y entonces estaban esa pareja, fueron envejeciendo juntos allí, y también en las tierras que tenía ella, la familia de ella en Inglaterra, que tenían allí una casa de estas que tienen los ingleses, como de Retorno a Pride, y se acondicionaron una parte de la casa, y tenían los dos lugares, entonces pasaban una temporada en Inglaterra, otra temporada en Grecia, y mientras tanto él hacía sus viajes, y ella también viajaba, y hacía fotografías y tal, y él fue escribiendo otros libros, como estos dos libros de Mani y Rumeli, que son los dos libros, uno sobre la Grecia del Norte, otro sobre la Grecia del Sur, que también lo convirtieron a él en el hombre de referencia, al hablar de la literatura de viajes con respecto a Grecia, y de literatura en general con respecto a Grecia. Luego escribió algunos libros también, él se retiraba de vez en cuando en monasterios para escribir, y entonces escribió algún libro sobre su experiencia en monasterios en Francia, también, y luego tiene un viaje que hizo por los Andes, un viaje por los Andes con unos amigos, que también es una historia por el mundo inca y de eso y tal, pero realmente su área de influencia, pensaba que es un hombre que estuvo en todas partes, porque viajó por todo el mundo, estuvo en la India, estuvo en el Himalaya, pero curiosamente no tenemos libros importantes sobre eso, y sus libros importantes son los que tienen que ver con Grecia o con la trilogía famosa del viaje. Hay un libro que yo siempre me gusta mucho recomendar, porque me parece que da una visión de él muy bonita, que es Words of Mercury, que es una colección de ensayos de él, en los cuales hay algunas historias muy bonitas, que es por ejemplo cuando volvió a Rumanía a buscar las huellas de lo que él había conocido, de la balaxia cantapuceno, de la familia rumana que había conocido, de ese mundo moldavo y tal, y lo que encuentra es el gris soviético y postsoviético y la tristeza. Hay una imagen tremenda que es cual... Él vuelve a ver a Balaxia cantapuceno. Él le enviaba libros, se escribía con ella, con la que fue su amante y tal, la princesa, se escribía con ella y le enviaba libros. Ella tenía una cuenta en una librería de Londres que se la pagaba él, una cosa muy bonita, pero muy bonita. Y cuando la vuelve a ver después de tantos años, él está bien, él es un hombre mayor, pero atractivo y tal, y ella ha prendido todos los dientes y está destruida por unos años de socialismo. Imagínate una persona que venía de la aristocracia, pues se le hicieron purgar y vive dando clases de francés y tal, y la decepción de él cuando ves ese personaje luminoso que es el hepatita enfermo, de repente enfrentado a la realidad de la vida y de la consumción, es muy bonito, y ves cómo capea en eso. Y este libro, este de Wars of Mercury, que tiene varios ensayos, da otro aspecto como más crepuscular de Patriot Life Fermor. También tiene este libro, que lo escribió ya de bastante mayor, que se secuestraba un general, que es su relato de cómo fue la abducción del general Creipe. Hay que decir que él nunca lo escribió al principio, porque el relato de la historia lo hizo el compañero Moss, escribió la historia. Y él, para no chafar la del otro, dijo, ya está escrita. Entonces tardó muchos años, ya había muertos, en escribir su propio relato. Y es muy, muy interesante, porque aquí intenta justificar esto que les decía de que cuando se llevaron a Creipe, hubo unas masacres en Grecia bastante importantes. O sea, un fusilamiento, murieron bastantes campesinos cretenses y civiles cretenses como represalia por el autor carnal, y ellos sabían que iba a pasar eso. Entonces hay una cierta corriente historiográfica que le critica mucho que ellos lo vivieran como un juego. Ya sabéis que se dice que la guerra a los ingleses lo viven como si fuera una extensión de los campos de juego de Eton. Pues un poco había esa cosa que es maravillosa pensarla así, pero la guerra de verdad es otra cosa. Y bueno, tuvo unas consecuencias bastante graves. Yo les decía que conocía a Patila de Fermo, ya mayor, pero era brutal la energía que tenía y la capacidad de encantar que tenía. Además, en la comida estaba presente Anígla Poin, que era la editora de Patila de Fermo en aquel momento, en Península, y bueno, había que ver cómo le tiraba la caña. O sea, no buscando nada concreto, pero por si acaso. Era increíble. O sea, tenía una capacidad de seducir, y desde luego con las mujeres lo conseguía, con los hombres también, porque tengo que decir que quedé absolutamente enamorado de Patila de Fermo. Yo pensé, yo quiero ser ese hombre. Yo quisiera ser, quisiera tener una vida como él. Todos quisiéramos haber tenido vidas como la de Patila de Fermo, que también me parece que es María la que dice que no dio un palo al agua en su vida. O sea, no trabajó nunca. A ver, la escritura es un trabajo y desde luego la literatura es un trabajo, y desde luego se esforzó y se dejó la piel escribiendo. Era meticuloso. Repasaba y repasaba y repasaba. Nunca estaba contento. Para sus editores era una pesadilla porque daba el libro a editar y después lo volvía a pedir para cambiar una frase. Era insoportable en su perfeccionismo en esto. Pero es verdad que trabajo, trabajo, manual. Bueno, hizo la guerra. También es verdad que estuvo bastantes años haciendo, vivió en unas situaciones muy complicadas, porque allí en Creta debían comer lo justo, beber mucho, pero comer lo justo. Allí hay un episodio que me ha contado que a mí me fascina. Cuando estuvo en la guerrilla cretense, un día que estaban con los guerrilleros escondidos en una cueva, él estaba limpiando su arma y se le disparó y mató a un guerrillero. Mató a uno de los jefes guerrilleros. Imagínate lo que es matar a un jefe guerrillero cretense. De entradas quedaron todos, ya le tenían mucho cariño, porque era un inglés que estaba luchando por ellos, pero claro, había una cosa que era la venganza de sangre. Y entonces la familia exigía que hubiera un pago de sangre porque habías matado al otro. Entonces, supongo que a mucha gente le recordará la situación Los cañones de Navarone. La famosa película en la cual Anthony Quinn está persiguiendo a Gregory Peck durante toda la guerra. Luchan juntos en operaciones especiales, pero porque cuando acabe la guerra él va a matar a Gregory Peck. Por su culpa han matado a su mujer, por perdonar a unos alemanes, los alemanes han matado a su mujer. Entonces hay la deuda de sangre. Pues un poco, es la misma situación, pero de verdad. La familia del guerriller muerto, dijeron, bueno, pero este señor tiene que pagar, tiene que pagar con sangre. Entonces le dijeron, no, pero está luchando contra los alemanes. Entonces, ah bueno, mientras mate nazis lo vamos a dejar, pero cuando se acabe tendrá que pagarlo. Entonces, esto duró mucho tiempo, pero hasta tal punto que a veces iba a Creta, porque le hacían homenajes y tal, y bueno, tenía que ir con un poco de cuidado porque la familia, había un tío con la escopeta, porque cuando pase por aquí le pegó un tiro a Patrick Leiferno. Y vivió un poco esta situación hasta que al final le perdonaron, hubo un perdón oficial, incluso le hicieron a él padrino de una de las chicas de la familia, con lo cual la cosa quedó diluida. Pero hubo la escena en una cueva, refugiados de los nazis, tú estás limpiando el arma, se te dispara y matas a un jefe guerrillero. Y todos los ketenses te miran como diciendo, bueno vaya pringue, quizás no lo hemos hecho muy bien. O sea, había estos elementos en su vida que eran como, no sé si es divertido, pero vamos, desde luego muy fuera de lo común. Y bueno, pues decía que conocerlo fue una cosa maravillosa y entonces nos empezamos a escribir, yo le escribí una carta, él me contestó y entonces íbamos hablando de temas los cuales sabía desde cómo vestían los antiguos dacios a cómo los enviábamos libros, él me enviaba tal, y tengo una correspondencia con él que es muy bonita, aparte de muy interesante, que precisamente una de las últimas cosas que ha salido sobre Patria de Fermor es su correspondencia. Así como la biografía estaba pactado que no saldría hasta que él muriera, porque realmente hay varias cosas sobre todo con referentes al sexo y referentes a las infidelidades y tal, bastante fuertes, pues él no quería que se publicara esto en vida de su mujer, su mujer murió muy poco antes que él en una caída en la bañera, estaba muy frágil ya, era muy mayor en una caída en la bañera, precisamente en Cardamili en la casa de Grecia, él pidió que no se publicara la biografía que había hecho Artemis Cooper hasta que él muriera, se publicó justo el año después de morir él. Pues también las cartas se han recopilado y se han publicado dos volúmenes de cartas interesantísimos, porque ves primero la gente con la que contactaba, es que era amigo de Dolores Darrell, era amigo de Bruce Adwin, de hecho Bruce Adwin está enterrado prácticamente en su casa, porque él pidió que lo enterraron en una capilla que está cerca de Cardamili, cerca de donde esparcieron sus cenizas allí. Iban los escritores a pedirle consejo a Cardamili, había toda una especie de profesiones de gente para ir a verlo, antiguos militares, antiguos guerrilleros griegos, políticos griegos, poetas griegos, formaba parte de una especie de centro del mundo, de un mundo que ya no está, porque cuando piensas que el día que murió Patry Leifermont, todo eso se acabó. Hubo una ceremonia muy bonita porque lo enterraron con música de gaitas y con gente de su regimiento, de su antiguo regimiento, los ingleses son muy así, con poemas y tal, pero claro, de repente dices, Patry Leifermont ya no está. O sea, yo cuando pensaba que él estaba en Cardamili o estaba en el sitio este en Inglaterra escribiendo sus cartas y a lo mejor trabajando en el tercer tomo de esto, era como si la vida, una parte de la vida tuviera un sentido y de repente te das cuenta de cómo hay vidas que llenan nuestras propias vidas y que cuando desaparecen, el mundo se hace más pequeño y más aburrido también. Porque mientras él estaba vivo, me ha pasado con mucha gente, con John Morris también, con Leif Recesi, mucha gente que ha vivido tanto y en el momento que desaparecen luego las cosas empiezan a difuminarse. Incluso la gente que lo queríamos y la gente que lo apreciábamos y los lectores, y en el momento que ya no está, quedan sus libros y volverlos a leer y volverlos a leer, pero él ya no está. La verdad, me ha gustado mucho lo de las cartas porque me ha permitido recuperar estas antologías de cartas. Yo creo que con el tiempo irán saliendo cada vez más cartas y cada vez cartas más complejas. Hay alguna bastante fuerte porque hay cartas de él, algunas de sus amantes, las que habla en términos incluso vulgares, del sexo y de cosas que dices, caray, pali. Esto cuando hablabas de los dacios no nos lo explicabas. Y toda esa parte así más personal que es muy interesante de verlo. Y luego siempre acabas volviendo al punto ese del chico en el puente, cruzando hacia Hungría y coges, abres el libro por cualquier sitio. Tengo aquí el de este. Abres por cualquier sitio y lees cualquier trozo y vuelves a estar allí con él y vuelves a la pusca húngara. Dices, ¿a dónde dormiremos esta noche? ¿Qué más da? Oímos las alondras cantando. Veremos mañana algún aristócrata húngaro. Conoceremos sitios maravillosos y seguiremos viajando con él con estos libros. Yo creo que es algo que hasta que nosotros muramos que seguiremos ahí con él.